La División de Mantenimiento y Servicios de la Alcaldía Bolivariana de Colón restauró parte del rayado peatonal y vehicular de la Avenida Bolívar del Municipio Colón. El trabajo realizado a la altura de la Iglesia San Carlos Borromeo forma parte del plan que impulsa la regente colonesa María Malpica en pro de brindar seguridad a los conductores que a diario circulan por la arteria vial. El acometimiento consiste en el rayado lineal y flechado, así como el revestimiento cromático de brocales, cumpliendo con las normas internacionales que rigen para el tránsito. Se espera en la proximidad continuar con los acometimientos que garantizan el resguardo de peatones y conductores que hacen uso de una de las estradas más importantes de la jurisdicción. Para el Sistema Colonés de Medios Públicos, Ana Esther Paz.